¡Suscríbete al canal! ¡Los Simpsons! Nuevo año con los entrenos de la familia más loca y divertida de la televisión. Mayo en TLC. ¡Júgate conmigo! En el 93 llegan los Super Juegos de Cris. Con sus nuevos jugados y mucha sorpresa. Para soñar. Para sentir. Para ganar. Más que nunca, ¡Júgate conmigo! ¡Poro Poro! Uno de los programas más esperados del 93. Con Pippo Chipolatti. ¡Rolo Rossini! La presentación de Carolina Pedelitti. Humor diferente para gente como todos. Mayo en TLC. Con todos los títulos y entrenos. Cuando Harry conoció a Sally. Con Billy Crystal. Estaban tan empeñados en demostrar que podían ser dos buenos amigos que ni siquiera se dieron cuenta de lo que les pasaba. El Vengador. Con todo el nombre. No indestruyeron a su familia. Ahora solo hay una cosa que lo mantiene vivo. La venganza. La pistola desnuda. Con Leslie Wilson. Alguien quiere asesinar a la reina de Inglaterra. Y el operativo de seguridad está en manos del más loco de los policías. Un mes de estrenos. De grandes regresos. De nuevos desafíos. Un mes para seguir dándole como siempre lo mejor de nosotros. Así será. Mayo en TLC. Mayo en TLC.